AEROMUNDO Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Luis Abinader, el candidato presidencial del partido revolucionario moderno y aliados, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón, el candidato de las esperanzas de una mayoría del pueblo dominicano. Y en su sección AEROLÍNEA le vamos a presentar un comentario de interés nacional y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección, AEROLÍNEA. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos todos los dominicanos de todos los colores políticos que queremos cambio político para qué? Para producir un mejoramiento en la calidad de vida de todos, para producir que nos devuelvan lo que hemos perdido por 20 años, la seguridad ciudadana. Y los delincuentes nos matan, nos asartan, nos violan las familias y no pasa nada porque desafían a la autoridad y tampoco pasa nada. Pero también en la economía que nos pasa a toda la familia dominicana, de cualquier nivel social. Hay un deterioro tan grande porque no hay dinero en las manos de la familia, en los hogares, en la clase media tampoco, en la calle no hay dinero. ¿Quiénes tienen dinero? El pledeísmo gobernante. ¿Quiénes son los hombres y las mujeres que hacen ostentación de sus millones? El pledeísmo, comité político, comité central, haciendo ostentación de millones, que es producto de 20 años de corrupción sin sanción todavía. El pledeísmo de ayer y de hoy. ¿Y qué tenemos que hacer todos nosotros? Nosotros, la familia dominicana que necesita mejoramiento en calidad de vida, que necesita un cambio político, no para que continúe la corrupción pública y privada de 20 años y no pasa nada, sino para que venga un gobierno del cambio presidido por Luis Sabinader a defender y a ejercer la decencia política que tanta falta nos hace. Qué bien, qué bueno que hoy en la encuesta Galus el 64.6% de la población cree que es mejor que gobierne otro partido. No quieren al PLD. Pero también nos dicen, en la misma encuesta Galus, que el 63% de la población votante cree que el crecimiento de la economía local solo beneficia a los ricos. Qué bueno que esta encuesta, con esta reputación, nos dé estos resultados, porque la administración, el PLDismo gobernante de Gonzalo nos dice, Gonzalo Castillo, ese candidato del PLD, ¿qué nos dice? Que crece un 5% pero no le llega al pueblo, no le llega a los hogares, le llega, como dice la encuesta, el 63% beneficia a los ricos. Es decir, tenemos tantas razones poderosas para cambiar esto, para decirle al PLDismo gobernante de 20 años que ya está bueno, de sus desafueros, del robo a los impuestos, es decir, a no tener una justicia independiente que pueda sancionar a los que roban, tanto en la vida pública como privada dentro del gobierno. Se blindaron con la justicia y gobiernan todas las instituciones, no hay contrapeso. Vamos a cambiar esto. ¿Cuántas verdades tenemos y razones para apoyar el cambio político, para que cada cuatro años tengamos un presidente diferente? Lo necesitamos. La democracia dominicana, que ha venido ganando edad desde aquel 20 de diciembre de 1962, cuando celebramos las primeras elecciones libres, después del ajusticiamiento de Trujillo, con tantas situaciones asidentadas que hemos tenido hasta una revolución. Hoy nos exige a todos los dominicanos de todos los colores a ser sensatos y apoyar el cambio para sacar a un PLDismo gobernante que se cree dueño de la república, que se burla de todos nosotros, roban y no pasa nada, exhiben sus millones y su riqueza y no pasa nada, y quieren continuismo con Gonzalo Castillo. Basta ya, vamos a decírselo con ese voto fuerte, con ese voto mayoritario, con el voto soberano, que nadie podrá impedirlo, si no es que cada dominicano consciente hace lo que tiene que hacer para desalojar del poder a gente equivocada, a gente que roba, a gente que llegó muy pobre al poder en el 96 y hoy exhiben riquezas exorbitantes que lloran ante la presencia de Dios. Vamos a decirle que no pasarán. Y dentro de un momento le vamos a presentar a todos ustedes a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un joven líder que aspira a ser, y estamos seguros que la mayoría lo apoyará, a ser diputado de la circuncripción número uno del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Orlando Salvador Jorge Villegas. ¡Gracias! ¡Gracias! Café Santo Domingo AEROMUNDO Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. AEROMUNDO El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Orlando Salvador Jorge Villegas, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno. En la circunscripción número uno, y un joven líder permeísta que quiere que se produzca el cambio político con el presidente Luis Abinader, el candidato de las esperanzas. Licenciado Orlando Salvador Jorge Villegas, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría que usted nos dijera cómo percibe usted el sufrimiento de esa mayoría del pueblo dominicano que hoy pide cambio político por la gravedad de su situación que padece y que queremos que usted nos dé su visión. Don Guillermo, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a Aeromundo a esta tribuna de la democracia y que el pueblo dominicano todos los domingos sintoniza para estar al día con el cambio político en la República Dominicana. Don Guillermo, la República Dominicana ahora mismo se encuentra en un momento histórico. El cansancio de la gente en relación al peledeísmo gobernante es cada día más evidente. Cuando usted ve, como por ejemplo, la encuesta que usted presentó al inicio del programa, la encuesta Gallup, donde 64% de la población quiere que otro partido dirija la República Dominicana, es una muestra clara de que el sufrimiento de la gente ha sido provocado por el Partido de la Liberación Dominicana. La inseguridad ciudadana, don Guillermo, que es el principal problema de la República Dominicana, ha sido provocada por el peledeísmo gobernante. La falta de oportunidades y de empleos en la República Dominicana también ha sido provocada por el peledeísmo gobernante, don Guillermo, porque tienen 16 años corridos gobernando y 20 de los últimos 24 y no han podido dar soluciones a los problemas estructurales de la República Dominicana. La educación, don Guillermo, algo tan fundamental para la República Dominicana, no ha sido priorizada como debería a pesar de que se puso el 4% por la educación, pero ¿dónde está la calidad de la educación y la salud? ¿Cómo están los hospitales en la República Dominicana? Están todos deteriorados, don Guillermo, la gran mayoría, por situaciones donde el Estado no prioriza esas necesidades del pueblo dominicano. Por lo tanto, hay una convicción de la gran, enorme mayoría del pueblo de cambiar este gobierno el próximo 17 de mayo. Fíjese que los únicos que quieren una permanencia de este gobierno es un 30%, que es el mismo porcentaje y menos que tiene el candidato del PLD. ¿Por qué? Porque son solamente un grupito que se ha quedado beneficiado. Solamente un grupito ha visto beneficios de la economía en los últimos años, don Guillermo. Y no puede ser posible que nosotros sigamos por este rumbo. Es insostenible. No se puede controlar. ¿Qué impacto tiene un joven líder como usted que el 70.2% de la población joven de 18 a 24 años quiere que lo gobierne otro partido y que no continúe más de lo mismo? Don Guillermo, la realidad de la juventud dominicana la verdad es que es muy lamentable. Los jóvenes dominicanos que se esfuerzan cada día para buscar oportunidades, ya sea un buen empleo, ya sea una oportunidad de negocios, ya sea poder emprender alguna idea, y que van y se forman en la escuela, se forman en la universidad, ¿cuál es la esperanza que tienen de vida en la República Dominicana? ¿Cuál es la esperanza de calidad de vida que tienen en la República Dominicana? Si ni siquiera pueden caminar por los espacios públicos con tranquilidad porque temen que le pueda pasar algo. Es decir, el joven dominicano no tiene esperanza de calidad de vida en este país. Y con tanta razón es que precisamente esa gama poblacional que va a representar en totalidad un 40% del padrón electoral está con el cambio político. 70%, como usted acaba de mencionar, de los jóvenes quieren el cambio político. Y déjeme decirle algo, Luis Abinader, el próximo presidente de la República Dominicana, es el candidato que aglomera esa simpatía de la juventud dominicana, porque Luis Abinader ha logrado conectar con ese público. Luis Abinader ha presentado propuestas para los emprendedores, ha presentado propuestas de cómo va a mejorar el mercado laboral, ha presentado propuestas de incluso personas que ahora mismo jóvenes no tienen acceso a la educación. ¿Cómo van a poder tener acceso a una educación de calidad, tanto en el sector público como en el mismo sector privado, que las personas puedan acceder a la educación del sector privado? Y también Luis Abinader, don Guillermo, ha hablado de la calidad de vida. Eso es muy importante para los jóvenes, es bueno que los políticos lo sepan. El joven aspira a vivir en un país con calidad de vida, en un país con seguridad, en un país con garantías, en un país donde sus derechos se puedan ver realmente reforzados. ¿Qué significado tiene para usted que el 88% de la población dominicana no quiere más corrupción? Bueno, usted sabe que quizás el principal cáncer que tiene ahora mismo el Estado dominicano es la corrupción sin sanción que ha consagrado el peledeísmo gobernante. ¿Cuántos funcionarios y cuántos miembros del Partido de la Liberación Dominicana hoy día pueden justificar su riqueza? Podemos hacernos esa pregunta aquí. ¿Y qué ejemplo le han dado los funcionarios actuales a la juventud dominicana en cuanto a poder ser un funcionario transparente, un funcionario honrado? ¿Qué ejemplo le han dado? Incluso, lamentablemente, una gran parte de la delincuencia juvenil se ve influenciada por esos funcionarios que han utilizado el Estado como un votín propio. Entonces, la corrupción sin sanción ya no puede ser tolerada, don Guillermo. No es un asunto de política, de que es un sistema, es que estamos en una burbuja ahora mismo. Y esa burbuja puede explotar si no se para. Y la persona que se ha comprometido a comparar precisamente la corrupción sin sanción es Luis Abinader Corona, que ha dicho claramente que va a tener un procurador independiente para que pueda realmente lograr investigar y sancionar a todas las personas del Estado y, como usted bien dice, del sector privado también, que utilicen la corrupción para beneficio propio. Eso aquí tiene que terminar, don Guillermo, en la República Dominicana. Entonces, ¿se justifica lo que todas las encuestas nos dicen? Que hay un deseo mayoritario de un 62.9% que quiere que venga el ejercicio de la decencia política en la República Dominicana. ¿Qué dice usted? Totalmente. Aquí hay que hacer una nueva forma de hacer política, don Guillermo, como nosotros venimos diciendo desde que nosotros iniciamos nuestras aspiraciones. Hay que abrir un nuevo ciclo en la República Dominicana. Ya hay un ciclo que se agotó. Como decimos, hay un ciclo que ya está en extraining, que ese extraining le está haciendo daño al pueblo dominicano. La gente ha perdido la confianza en los políticos, ha perdido la confianza en las instituciones, pero no podemos vivir en un país donde nadie confía en nadie. No se percibe, no se entiende un país donde las personas ya, la indolencia ya ha llevado al punto de no creer en nadie. Si los políticos, nosotros cambiamos la forma de hacer política, que ese es un compromiso que tenemos, don Guillermo, no solo con nuestro electorado, sino con el país. Y no solo lo dice Orlando Jorge Villegas, lo dice también una persona que es parte del equipo de Luis Abinader y que nosotros, como equipo de Luis Abinader, nosotros vamos a cambiar la forma de hacer política en este país. No podemos volver a ser una Venezuela, don Guillermo. No podemos vernos en una situación donde nos matemos en las calles, porque aquí nadie cree en nadie. Y por eso hay que cambiar el ejercicio de la política, pero urgente. Y de eso se trata este proceso electoral. Se trata de un cambio de mentalidad, se trata de un cambio de cultura. Para nosotros poder resolver los problemas estructurales, tenemos que quitarnos el chip que el pledeísmo gobernante ha impuesto en esta sociedad en los últimos 16 años. Licenciado Orlando Salvador Jorge Villegas. Entonces, la mayoría del pueblo dominicano tenemos una cita, una cita democrática de honor el 16 de febrero, la cita para cambiar la municipalidad, para cambiar más de lo mismo. No es una buena oportunidad para que el voto mayoritario del pueblo dominicano sea para apoyar ese cambio político. Totalmente. De hecho, este 16 de febrero comienza el cambio, como bien ha dicho nuestro candidato presidencial, Luis Abinader. Este 16 de febrero, todo el mundo tiene que salir a votar por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, que como bien dice la encuesta Galopo ahora mismo, está lidereando las simpatías partidarias y está ahora mismo de cara a llevarse la mayoría de los alcaldes en el nivel nacional. Y este proceso del 16 de febrero va a ser, don Guillermo, muy importante para el próximo, que es el 17 de mayo. Porque con los alcaldes del PRM, que van a ganar, va a ser el primer síntoma de la ola de cambio que viene en la República Dominicana. Y muchas personas del PLDismo gobernante creen que van a ser su marrulla. Y déjeme decirle, don Guillermo, que le van a coger el dinero y le van a votar en contra. Porque aquí hay una decisión del pueblo dominicano de votar en contra del PLD. Pero no solo de votar en contra, sino que usted puede ver, la gran mayoría de las municipalidades, los candidatos del PRM, son personas que representan realmente el cambio. No es simplemente un voto en contra, es que encontraron figuras que realmente representan un cambio. Figuras que en sus sociedades, en sus municipios, en sus pueblos, tienen una historia realmente honrada. Son personas que llevan una trayectoria limpia, intachable. Y de eso se trata este proceso. De que esas personas puedan realmente asumir el liderazgo para que en los pueblos, en las municipalidades, comience el cambio el 16 de febrero. Licenciado Orlando Salvador Jorge Villegas, ¿qué puede esperar? La población del Distrito Nacional, de la circuncrición número uno, que es bastante grande, clase media principalmente, de usted como su diputado, para responderle a ese sector, a esa circuncrición número uno, como ellos esperan. Precisamente, don Guillermo, nosotros vamos a ser un defensor de la clase media, que es la clase que más ha sufrido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, porque la clase media es quien paga los platos rotos, la clase media es quien paga los impuestos. Entonces, esa clase media, que es la que ha cumplido aquí con los impuestos, la que cumple con todos los requisitos de la ley, cuando una persona tiene una empresa, cuando tiene un empleo, esa clase media es la que no recibe para nada ni seguridad, no recibe para nada calidad de vida, no recibe para nada ni siquiera oportunidades de poder incluso tener espacios donde poder divertirse. Entonces, esa clase media, nosotros vamos a ser el gran defensor en la Cámara de Diputados. Cuando se traten los temas impositivos, ahí vamos a estar nosotros para defenderlo. De hecho, cuando llegue el próximo presidente Luis Abinader, vamos a estar de manos de él trabajando en el tema impositivo, que yo sé que es algo que es una herida grave en la clase media. Ha dicho que no se le va a poner más impuestos al pueblo dominicano. Totalmente. Ha dicho que no se le va a poner más impuestos. Se va a parar el endeudamiento que hemos tenido por 20 años. Se va a mejorar la calidad del gasto también. Y de esa manera, vamos a retribuirle a la clase media los impuestos que pagan. Porque la clase media cumple, don Guillermo, con el pago de los impuestos. Pero además de eso, don Guillermo, la juventud de la circunscripción número uno va a ver nuestro proyecto de ley para ampliar el mercado laboral a través de una ley de incentivo a las industrias tecnológicas. El sector turístico de la ciudad de Santo Domingo también va a tener propuestas de nosotros de cara a promover nuestro destino, que es fundamental y que es el principal destino cultural, gastronómico e histórico de todo el Caribe y de una gran parte de América también. Y también, don Guillermo, vamos a trabajar en la seguridad con las juntas comunitarias de vigilancia. Vamos a someter también un proyecto de ley para incentivar la producción de productos biodegradables. Y vamos a trabajar en el tema del tránsito, don Guillermo, que es el dolor de cabeza. Por primera vez, el tránsito aparece en los cinco principales problemas del país. Ya esto también es una bomba de tiempo. Y nosotros vamos a trabajar y vamos a legislar para que el tránsito en la República Dominicana se pueda, el transporte primero, colectivizarse, conjuntamente con el presidente Luis Abinader, que tiene una propuesta bien, bien ambiciosa en ese sentido. Y por último, don Guillermo, el deporte. Para nosotros poder erradicar la delincuencia tenemos que crear oportunidades deportivas en los barrios. Y aquí hay mucho talento deportivo que el Estado ni le hace caso ni lo apoya. No podemos dejarle todo al sector privado. Tenemos que asumir la responsabilidad del sector público. Y yo voy a trabajar para eso también desde el Congreso. Bueno, entonces, 43 encuestas están diciendo la verdad. Hay esperanza con Luis Abinader. ¿Cómo lo simplifica usted? La verdad, don Guillermo, es que este momento histórico que nosotros estamos viviendo es lo que reflejan las encuestas. La gente se cansó de un modelo que no lo toma en cuenta. Por eso Luis Abinader ha asumido la bandera del poder de la gente. Porque hay que devolverles el poder a la gente. Ya el peledeísmo gobernante simplemente se concentró en la cúpula de su partido. Esa cúpula partidaria del peledeísmo gobernante que ha acabado con la República Dominicana. Que se han convertido en los nuevos empresarios en detrimento de los empresarios que tienen toda la vida trabajando. Y naturalmente, don Guillermo, aquí se ha polarizado prácticamente la economía en la República Dominicana. Los más ricos se han hecho más ricos. Los más pobres se han hecho más pobres. Y la clase media está con la soga al cuello. Porque no la dejan respirar. Eso es lo que reflejan 43 encuestas que quieren cambio. Que quieren que el cambio sea Luis Abinader. Porque ese cambio tiene nombre y apellido. Y ese es un cambio con contenido. Como yo decía anteriormente, es un cambio que tiene propuestas claras para cada sector de la economía nacional. Y Luis seguirá presentando propuestas para cada uno de los puntos neurálgicos de la República Dominicana. Para poder, don Guillermo, nosotros por fin quizás entrar en el siglo XXI. Porque yo entiendo que hasta que no resolvamos los principales problemas estructurales del país, nosotros todavía no hemos entrado al siglo XXI. Vamos a darle la oportunidad muy merecida de que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Quiero, don Guillermo, primero darle las gracias por permitirme participar en este espacio de Aeromundo para nosotros presentar nuestra propuesta de cara a la ciudadanía y también promover el cambio que trae Luis Abinader a partir del 17 de mayo. Y a los jóvenes, principalmente, no nos quedemos sentados en nuestras casas el 16 de febrero, ni el 17 de mayo. No nos vayamos para la playa, no nos vayamos de viaje. Hay que tener conciencia ciudadana de que hay que ir a votar. Y ese voto tiene que ser por el cambio. Si nosotros los jóvenes nos vemos representados en los espacios de poder, pues muchas de las decisiones que queremos tomar, muchas de las ideas que queremos impulsar, van a ser mucho más viables con personas que puedan representarlos en el Congreso, en las alcaldías y, sobre todo, en la presidencia de la República. Lic. Orlando, Salvador Jorge Villegas, a nosotros siempre nos da mucho placer tener a un joven líder permiísta que está al servicio de la sociedad dominicana, que tiene claro las necesidades de mayorías que quieren bienestar, que quieren progreso social, que quieren seguridad ciudadana y que no quieren más de lo mismo, ni más robo, ni más corrupción pública y privada. Le reiteramos que vamos a continuar haciendo frecuente su presencia para que venga a defender a la mayoría del pueblo dominicano, que esperamos que ahora, en febrero, le dé el apoyo al cambio político. Amigos, está evidente. Le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido ese joven líder, el licenciado Orlando Salvador, Jorge Villegas, que es el candidato a diputado por la circuncrición número uno. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que no será el licenciado Luis Sabinader, ese candidato presidencial del PRM y Aliados, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, quien será nuestro segundo personaje de la semana. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP. Amigos, está evidente. Nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Sabinader, el candidato presidencial del PRM y Aliados, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, el candidato de esperanza, licenciado Luis Sabinader, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con esa cita de honor democrática que tenemos la mayoría de los dominicanos con derecho al voto, las elecciones municipales, el significado que tiene y la importancia que usted le da para la democracia dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Sí, muchísimas gracias, don Guillermo. Y quiero aprovechar para agradecer siempre el apoyo que usted y su programa nos ha dado al PRM, a nosotros personalmente, durante todos estos años, llevando una voz de cambio, una voz de una república dominicana diferente, apoyando nuestras propuestas y eso yo lo agradezco mucho porque ha sido ya muchos años que usted creyó en nuestra propuesta y que cree que con nosotros la República Dominicana verdaderamente puede y será diferente. Pero debe estar Luis Abinader y su familia y la familia dominicana plenamente seguro que estaremos al lado suyo siempre defendiendo el voto soberano de las mayorías en favor de la democracia y la libertad que usted representa. Muchas gracias, don Guillermo. Eso yo lo sé. Yo estoy convencido de eso. El próximo 16 de febrero, don Guillermo, como usted lo dice, es una cita con la patria. Es ese primer encuentro con el cambio. Primero en febrero y después en mayo. El 16 de febrero, con emoción, con alegría, con esperanza, tenemos todos que ir a votar. En cada municipio, en cada distrito, que vayan a votar y que voten por el cambio. Y para votar por el cambio tienen que votar PRM en la boleta 2 en todo el territorio nacional Esa es nuestra primera cita para lo que viene en mayo. Si estás con el cambio, ve a votar. Lleva a tus amigos, lleva a tu familia, lleva a todo el que quiera una república dominicana que empiece a cambiar. Eso será el 16 de febrero. a todos los PRMistas, a todos los independientes, a todos los dominicanos de buena voluntad que empiecen desde hoy a organizar su listado para que no se quede uno sin votar. Licenciado Luis Abinader, usted sabe que el cambio político que usted representa también lo están representando muchos candidatos a alcaldes, a vicealcaldes, a regidores, a directores distritales. ¿Cómo expresa usted? Es decir, ¿cómo están concitando el respaldo desde el punto de vista de ese candidato presidencial que representa Esperanza? Mira, hoy dicen las encuestas, don Guillermo, que nosotros vamos a ganar en la inmensa mayoría y en los más grandes municipios del país. Nosotros nos va a ir muy bien según lo que dicen todas las encuestas, todos los sondeos. Empezando por la capital, aquí en el Distrito Nacional se vota por el cambio, se vota por el PRM, votando por Carolina Mejía, que va a ser la primera alcaldesa de la ciudad primada de América. Así también a Manuel Jiménez, que es después el municipio más importante de Santo Domingo Este, también por Francisco en el norte, por José Andújar en el oeste y en Santiago tenemos al diputado Ulises Rodríguez que está concitando una extraordinaria simpatía porque es una ola, don Guillermo. Los candidatos del PRM están en la cresta de esa ola, una ola de cambio que se está manifestando a través de ellos en cada uno de los municipios de nuestro país. Pero también, miren, vamos a ganar con José Montaz en San Cristóbal, vamos a ganar con Santos Ramírez en el municipio de Baní. En San Pedro de Macorís tenemos un fenómeno llamado Rafa, conocido así, Rafa PC, un joven empresario muy querido en todos los sectores de San Pedro de Macorís. Y no vamos a mencionar porque también tenemos, por ejemplo, un síndico extraordinario que es Kelvin Cruz en el municipio de La Vega que también va a seguir brindando un extraordinario servicio a los municipios de La Vega. Vamos a ganar en San Francisco de Macorís, vamos a ganar en Puerto Plata, estamos muy bien en todo el territorio nacional porque la gente sabe, interpreta y es así que ese es el primer voto por el cambio. Estamos hablando que no quieren más continuismo del peleadismo gobernante, que quieren que se produzca el 16 de febrero un cambio, es decir, que los electores puedan tener candidatos como lo tienen para crear esperanza, no para continuar con lo mismo, es decir, porque no se quiere más robo, no se quiere más corrupción, no se quiere más inseguridad. ¿Qué dice usted? Mire, yo le digo a todos los dominicanos y dominicanas, don Guillermo, que cuando el día 16 de febrero piensen en nosotros, piensen en el cambio cuando vayan a votar, votando por otro candidato estarán votando por el continuismo, estarán votando por seguir el estado de cosas en la República Dominicana, por seguir los niveles de corrupción y de ineficiencia, por el mal camino que vamos, votando por el PEDM, como usted dice, es interpretar, votar por el cambio, vayan y voten, con la simpatía que tienen por sus candidatos en la parte municipal, pero principalmente vayan a votar para que ese 16 de febrero sea el primer trabucazo que anuncie un gran cambio en la República Dominicana. pero usted, al llegar a la presidencia de la República, si Dios quiere, con el apoyo mayoritario del voto soberano, le va a dar un apoyo a esa municipalidad a nivel nacional que no ha recibido antes. Así será. Nosotros vamos a trabajar con los municipios, con los gobiernos locales, cumpliendo incluso con la ley que no se cumple ahora mismo en términos presupuestales, y vamos a trabajar con ellos para hacer de estos municipios, hacer de nuestras ciudades, ciudades de mayor calidad de vida, ciudades donde tengamos mejores transportes y mayor seguridad. Vamos a trabajar con todos los alcaldes y especialmente si votan por los alcaldes nuestros, pues habrá más empatía y habrá mucho más propósito unido de tener empezando en las ciudades. un país diferente, un país de mejor calidad de vida. Don Guillermo, aquí no podemos ni siquiera caminar dándole una con nuestra familia, dándole una vuelta alrededor de nuestras casas. No podemos darle, no hay seguridad. Eso es increíble como nosotros nos hemos estado limitando por esa situación. A la cuadra nuestra donde vivimos no podemos caminar. Y eso es lo que nosotros soñamos. Y junto con los alcaldes hacer programas para incrementar la seguridad ciudadana para realmente tener esa República Dominicana que soñamos y no como lo piensan nuestros hijos y nuestras hijas que una gran parte quiere salir del país. Usted ha estado dando demostraciones como líder y como candidato presidencial del PRM y el propio PRM de desprendimiento a aliados en la municipalidad participando para buscar conjuntamente el voto electivo. ¿Qué diría usted? Sí, don Guillermo, nosotros tenemos unos excelentes aliados. Tenemos al partido revolucionario socialdemócrata que Luis Miguel de Camps es el presidente, es un gran aliado, excelente partido, excelente capital humano. Tenemos a una figura respetable en todo el país como es Eduardo Estrella que es nuestro candidato a senador, accedió a ser candidato a senador en la provincia de Santiago y su partido dominicano por el cambio. Tenemos el frente amplio que está Fidel Santana el presidente y una gran cantidad de líderes a todos los niveles y que controlan muchos grupos sociales en la República Dominicana. Tenemos también a una persona que siempre nos ha apoyado, una persona de principios, una persona que realmente nos sentimos muy orgullosos que nos acompañe que es el Partido Humanista con el éxito el éxito Paula original de San Francisco Macorís pero que su humanismo su sentido además un hombre de la iglesia católica un hombre de la iglesia católica que nos ha acompañado y que ese partido será también nos ayudará a cambiar desde el gobierno y tenemos también a la alianza por la democracia con ese líder muy reconocido muy más puy muy respetado muy respetado en todos los sectores que siempre tiene posiciones de avanzada y de vanguardia conjuntamente con una gran cantidad de activos humanos de ese partido que nos están apoyando y bueno el concertación democrática con Juan Bolívar Díaz todo ese grupo de los sectores sociales de la República Dominicana la sociedad civil que han organizado han enriquecido nuestra propuesta y que serán y han serán en el gobierno y han sido ahora un gran activo para nosotros nosotros sabemos licenciado Luis Abinader que usted no puede mencionar a todos los candidatos alcaldes vicealcaldes directores distritales en todo el país pero si usted puede afirmar el respaldo que usted le da a todos para que puedan lograr concitar el apoyo del voto popular en cada una de las provincias y municipios así es nosotros estamos visitando todo el país dándole el apoyo apoyando los candidatos municipales nuestros para que realmente con el apoyo nuestro cada uno de los municipios donde ellos van a ser electos sepan que votando por ellos votan por el cambio y ese es el mensaje que estamos llevando vota por el cambio el 16 de febrero y es recorrido varias veces todo el territorio nacional en ese apoyo a todos nuestros candidatos y candidatas licenciado Luis Abinader 43 encuestas en todo este proceso han salido todas diciendo que Luis Abinader es el candidato del cambio favorito y muchas de las encuestas últimamente Gallup la última nos dice que el 69.3% de la población dominicana definitivamente está decidida a ir a votar nos dice que un 60% 60.2% dicen que están pensando definitivamente también hacerlo es decir siempre por encima del 60% que le indica que le indica eso a usted para darnos cuenta de que cada día crece en la república dominicana el interés de participar con el voto democrático para cambiar el peledeísmo gobernante de ayer y de hoy de 20 años don Guillermo mire yo quiero decirlo con toda objetividad con toda franqueza con humildad pero con pasión con optimismo pero no con triunfalismo no hay forma posible de que el cambio de que nuestra propuesta de cambio de que nuestra candidatura no gane las elecciones no hay forma no hay manera porque esa es la decisión mayoritaria de la población dominicana ellos pueden hacer lo que quieran ellos puedan hacer lo que nunca han hecho durante estos 20 años querer hacerlo querer comprar voluntades pero se les ha hecho tarde don Guillermo es tarde ya la gente está cansada la gente está harta la gente no les cree la gente cree en nuestra propuesta la gente sabe que el país va a cambiar y la gente mayorías dicen las encuestas 88% no quieren más corrupción así mismo pública ni privada así mismo y aspiran a que usted enfrente esa corrupción con justicia independiente con jueces independientes con ministerio público independiente para que no continúe más de lo mismo así es y así será don Guillermo nosotros vamos a independizar totalmente la justicia con nuestra propuesta de un ministerio público independiente es decir un procurador de la república que va a ser juramentado de consenso con toda la sociedad y cuando sea juramentado procurador o procuradora nosotros le vamos a decir de aquí en adelante todas las decisiones las tomará usted en base a la constitución y a las leyes de la república dominicana no tenemos más contactos usted y la justicia es que determinarán sus acciones así es que nosotros vamos a gobernar licenciado Luis Abinader a propósito es oportuno este momento porque hay que recordar que usted se ha comportado en su vida política como un gran demócrata por lo tanto los abusos usted no lo tolera hoy vemos a Marino Zapete en los tribunales hay quienes le quieren concurcar sus derechos usted ha sido respetuoso y defensor de la libertad de expresión en la república dominicana que piensa usted de que debe ser la posición de un líder que tiene la elección como el favorito frente a abusos como ese que diría usted mire don Guillermo todos los periodistas y la prensa dominicana sabe que yo nunca los he llamado para opinar o para hacer cambiar sus ideas o sus escritos sobre un tema personal o político porque yo respeto como usted dice respeto la prensa respeto el cuarto poder del estado que es fundamental para nuestra democracia marino zapete es un comunicador con el cual hay que tenerle respeto porque tú puedes no estar de acuerdo con él como en muchas ocasiones no lo hemos estado incluso nos ha criticado y ese es su derecho esa es la democracia sin embargo a él en este momento sometiéndolo a la justicia nada más y nada menos que la familia del procurador eso evidentemente que eso afecta lo que puede ser ya el resultado de en un en la en la justicia y que se ven los jueces presionados porque ese mismo procurador también es miembro del consejo nacional de la magistratura y eso en nada favorece a la democracia por lo tanto marino zapete tiene que ser defendido por toda la población dominicana porque en él se representa y está representando ahora la libertad de expresión como también eso lo afirmó la sociedad interamericana de prensa por lo tanto yo me pongo del lado de marino zapete en esa lucha sobre todo por la libertad de expresión en la república dominicana y no cree usted que el candidato del gobierno el candidato presidencial del pld gonzalo castillo debe explicar todo lo que le reclama marino zapete en función precisamente de que el político el que quiere ser presidente tiene que ser transparente en su comportamiento ante el pueblo dominicano todos los que estamos en la actividad política tenemos que ser una caja de cristal nosotros tenemos que responder a cualquier pregunta a cualquier requerimiento pero más aún porque en ese caso se está hablando de como funcionario público entonces él como funcionario público tiene que responder y aclarar sus acciones eso es lo que él tiene que hacer responder y aclarar sus acciones pero no querer con el poder de la justicia que es controlada por el gobierno querer incidir presionar presionar y si se quiere hasta atemorizar que no lo van a lograr nunca con Marino Zapete licenciado Luis Abinader hoy en la República Dominicana la gran mayoría andamos buscando y tenemos las esperanzas en usted hoy necesitamos cambiar el modelo económico ahora mismo están preparando un proyecto para crear una modificación tributaria para crearle impuestos por cierto quien lo hace también dicen que se beneficia de la comisión con los bonos ¿cómo enfrentará usted para lograr mejoramiento de calidad de vida con la economía dando pasos concretos para liberar al pueblo dominicano de tantos impuestos de esta ansiedad que está produciendo en la gente que no hay dinero en la calle que por cierto solo tienen el plenismo gobernante ¿cómo le explicaría usted? Mire don Guillermo nosotros tenemos que cambiar los objetivos de la política económica los objetivos de la política económica ahora mismo es tener un gobierno fiscalista que recaude para ello gastar como le venga en gana sin tener las prioridades del país nosotros la política económica la finalidad el objetivo de la política económica el gobierno del cambio es crear empleos oiga bien crear empleos nosotros vamos a crear empleos empleos de calidad en todo el territorio nacional fortaleciendo proyectos en cada uno de los territorios y también en todo el país con incentivos que vamos a establecer siempre esos incentivos relacionados con la cantidad de empleos que vayan a crear ese será el objetivo de la política económica tenemos un crecimiento económico que no nos ha llevado a desarrollar el país que no nos ha llevado a mejorar los indicadores sociales y económicos que mantenemos niveles altísimos de desempleo y de una pobreza absoluta que debería desaparecer de nuestro país ese es el objetivo del gobierno del cambio desaparecer la pobreza absoluta crear empleos mejorar la calidad del gasto público para poder tener una salud de calidad para poder tener también una educación de calidad que a pesar del 4% usted ha visto que hemos empeorado los indicadores sobre educación especialmente los indicadores internacionales ese es el cambio que venimos calidad del gasto público gastar en lo que debemos de gastar para que mejore la calidad de vida toda regulación y toda propuesta y todo esfuerzo del gobierno para crear empleos para tener una policía y unas fuerzas armadas bien pagadas y tener seguridad seguridad en nuestras calles seguridad en la frontera ese es el cambio que viene y por eso hoy hay una gran esperanza en toda la república dominicana de que viene un mejor país entonces hay esperanza de no más endeudamiento como está el endeudamiento todos los días se anuncian más millones se aprueban más millones hasta cuando nosotros vamos a organizar las finanzas públicas don Guillermo la vamos a organizar de tal manera de que cualquier financiamiento sea para proyectos específicos que generen riqueza ese es el cambio proyectos que generen riqueza que creen empleos no para llenar para poder equilibrar el déficit que actualmente tenemos así que la república dominicana puede estar completamente segura que va a estar en manos prudentes en manos eficientes que van a manejar la economía con la destreza necesaria para mantener la estabilidad de la tasa de cambio pero generar miles y miles de empleos que es lo que necesitan los jóvenes que es lo que necesita nuestro país 70% de la población joven de 18 a 24 años dicen que apoyan y quieren un cambio político y un cambio de partido político en el gobierno también 67% de las mujeres jóvenes dicen que no soportan el continuismo ¿qué significado puede tener para el candidato presidencial del PRM el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón que los jóvenes de 18 a 24 años estén pensando así porque hay don Guillermo una gran falta de credibilidad en la política dominicana esa falta de credibilidad está principalmente los jóvenes que creen que todo va a seguir igual que no que creen que cualquier presidente seguirá con los mismos males y por eso ya eso está empezando a cambiar está empezando a cambiar y está generando esperanza y esa esperanza lo que apunta es hacia ese cambio que quieren ese rango de edad entre 18 y 24 años nosotros tenemos que agregarle credibilidad que decirle que nos acompañen que vengan a hacer el cambio con nosotros que sean protagonistas de ese cambio y en eso es que estamos trabajando para llevar esa esperanza entre nosotros entonces tiene mucha razón esa juventud y también 63% de la población dominicana que dice que quiere que en primera vuelta es decir se quede todo resuelto es decir escogido el presidente de la república usted que dice será así nosotros vamos a ganar en primera vuelta las proyecciones que tenemos que nos vamos en primera vuelta que le vamos a ahorrar el país esa segunda vuelta que lo que va a llevar es gastos innecesarios así que trabajemos desde ahora para irnos cómodamente en esa primera vuelta primero votando en las elecciones del 16 de febrero como dije anteriormente por los candidatos del PRM votando dos votando por el cambio y después preparándonos en esa gran movilización ciudadana que va a ser un tsunami de cambio y de esperanza el 17 de mayo de este año usted sabe licenciado Luis Abinader que quien tiene la responsabilidad de organizar elecciones libres transparentes sin fraude el 16 de febrero mañana y en mayo 17 es la junta central electoral hemos visto la colaboración internacional del gobierno de los Estados Unidos incluyendo la fundación de sistemas electorales infis también la organización de estados americanos usted ahora cuál es la visión que tiene de todo lo que está haciendo la junta central electoral encaminándose a organizar ese proceso para darle también credibilidad en que se pueda creer en el trabajo que hace mire don Guillermo esta colaboración internacional es muy positiva y nosotros aplaudimos esa colaboración internacional porque nos somete principalmente a la transparencia que es lo que queremos que exista transparencia pero no obstante nosotros como partido hay un equipo dándole seguimiento día a día día a día a todas las acciones de la junta y ellos tienen que ganarse la confianza día a día licenciado Luis Abinader hoy el partido revolucionario moderno también concita apoyo crece a todo lo largo y ancho de la república que significado tiene eso para usted bueno don Guillermo yo estoy muy orgulloso orgulloso de que en exactamente cinco años porque el partido revolucionario moderno se fundó el primero de febrero del 2015 nosotros ya de manera récord nos hemos convertido en el principal partido de la república dominicana y yo lo había anunciado lo había anunciado desde el año pasado que ya el PRM iba proyectado a ser el principal partido de nuestro país eso es un gran compromiso pero al mismo tiempo yo felicito a cada dirigente a cada militante de nuestro partido en cada municipio en cada zona en cada sección en cada región que trabajando con su alma sin recursos económicos trabajando inspirado en un país mejor inspirado en el cambio han logrado hacer esta gran hazaña histórica que no lo había logrado ningún otro partido en la república dominicana por eso nosotros tenemos entonces una gran responsabilidad con nuestro país que nos ha dado a nosotros la confianza de representar al PRM como el partido mayoritario de nuestro país y el pueblo puede estar seguro de que esa confianza que nos está otorgando que nos está presentando ya como el partido gobernante en las próximas elecciones nosotros vamos a cumplir a cabalidad con esas expectativas que tiene el pueblo dominicano entonces se justifica lo que estamos habiendo a diario tantos movimientos de profesionales de mujeres de ama de casa de comerciantes de empresarios creando grupos apoyando el cambio que usted representa y el PRM Don Guillermo el país está en cambio el país está en un gobierno diferente es un tsunami como yo he dicho y repito es un tsunami de esperanza es lo que está pasando cuando nosotros vamos a esas marchas caravanas en contacto con nuestro pueblo la gente sale a gritar la gente sale a apoyarnos la gente las mujeres los hombres los jóvenes gritan esperanza te gritan el cambio va desde lo más profundo de su corazón y eso no lo detiene nadie Don Guillermo eso no hay forma humana no hay gobierno que lo pueda detener y por eso lo único que eso nos hace a nosotros es comprometernos más con un gobierno transparente y eficiente que cambie la calidad de vida de los dominicanos entonces no hay forma de que un gobierno del cambio presidido por usted pueda defraudar a un pueblo dominicano que está cansado de la corrupción pública y privada de la inseguridad ciudadana es decir de comportamientos no éticos y que se quiere hoy el ejercicio de la decencia política en el poder que dice usted nosotros nosotros vamos a recuperar la credibilidad perdida en la política don Guillermo nosotros vamos a hacer las cosas correctamente las vamos a hacer para que la república dominicana cambie cambie en la salud cambie en la educación haciendo el verdad la verdadera tanda extendida que hemos soñado tanto y no un horario extendido como existe ahora dándole el seguro médico a toda la población dominicana como era el espíritu de la ley de seguridad social aprobada en el 2001 llevando seguridad a nuestras calles para que podamos caminar con nuestros vecinos y poder realmente tener una vida normal creando y facilitando empleos empleos de calidad en los territorios en los barrios para que nuestros jóvenes tengan oportunidad que es lo que quieren oportunidad que no se quede un joven que no pueda ir a la universidad porque no tiene recursos que esté ahí el gobierno para facilitarle una beca ese es el cambio que viene ese es el cambio por el que estamos trabajando una justicia independiente que no le quepa duda a la población dominicana que vamos a ser el gobierno que la gente esté esperando y vamos a satisfacer sus expectativas entonces licenciado Luis Abinader usted no es un ambicioso usted no es un enfermo que quiere ir al poder para permanecer en el poder usted lo que quiere entendemos nosotros es la alternabilidad política en la república dominicana que vuelva para parar el continuismo así es que diría usted así mismo es don Guillermo es lo contrario yo lo que quiero institucionalizar este país que se olviden de los caudillos que se olviden del presidente todopoderoso del excelentísimo señor presidente no de un presidente que lo que va es dedicado con pasión a servir al país ese es mi objetivo y así nosotros lo vamos a lograr por eso don Guillermo el pueblo puede confiar en nosotros está confiando y puede continuar confiando de que nunca lo vamos a defraudar de que vamos a hacer un gobierno al servicio de la gente de que siempre le vamos a hablar la verdad de que le vamos a presentar la verdadera situación y como lo vamos a arreglar y cual es el camino y como nos van a acompañar para cambiar el país ese es el gobierno que nosotros vamos a representar un gobierno decente un gobierno honesto un gobierno eficiente al servicio de la gente licenciado Luis Abinader con usted podemos hablar siempre por muchas horas siempre es del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación muchas gracias don Guillermo yo le quiero decir a todos los dominicanos a todos los simpatizantes del cambio que su primera cita es el 16 de febrero el 16 de febrero votando PRM votas por el cambio vota 2 ese es el mensaje y por los aliados tenemos que votar e ir a votar el 16 de febrero lo único que quiere el gobierno es que no se vayan más a votar porque ellos creen que así pueden tener un mejor resultado y el pueblo dominicano tiene que ir a votar tiene que salir con esperanza tiene que salir con decisión el 16 de febrero de decir hoy le mandamos el primer mensaje del cambio hoy le mandamos al gobierno el mensaje de que no lo queremos de que queremos algo diferente y eso es el 16 de febrero llama a tu familia que no se quede nadie de tu familia sin votar que no se quede nadie de tus vecinos ninguno de tus compañeros esa sociedad civil que espere ese cambio que vaya a votar que vaya con su gente que llame a todos que no se quede un dominicano sin ejercer esta responsabilidad patriótica que es ir a decir quien tu quieres que te gobierne primero en la municipalidad el 16 de febrero y después en la presidencial el 17 de mayo licenciado Luis Abinader nosotros siempre nos complace su presencia aquí en Aeromundo porque usted habla con el corazón usted no le simula al pueblo dominicano porque no es simulador usted habla con la humildad y con la responsabilidad de los problemas nacionales nosotros también somos de esos millares y millones de dominicanos que creemos usted y estamos seguros que todos vamos a lograr ese cambio político para que usted se convierta en el próximo presidente constitucional de la república para ser el presidente de todos el de todos los colores amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el candidato presidencial del partido revolucionario moderno y aliados el candidato del cambio el candidato que no es corrupto ni ladrón el licenciado Luis Abinader y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez señor presidente usted tomó una decisión como gobierno suspendiendo la construcción en el parque nacional Cotubanamá un proyecto hotelero mire cuando se toman decisiones positivas como tantos dominicanos están de acuerdo con usted nos parece que hay que reconocerle eso a usted de haber suspendido la construcción de ese proyecto en el parque nacional Cotubanamá por otra parte señor presidente usted sigue saliendo bien valorado en las encuestas no su gobierno no el peledismo gobernante de 20 años que bueno que usted señor presidente que cada día el pueblo dominicano que ha sido tan generoso con usted usted le devuelva dándole seguridad garantía de que usted va a ser un garante del proceso electoral del 16 de febrero y también del 17 de mayo es decir de las elecciones municipales y de las elecciones presidenciales la independencia la imparcialidad hoy más que nunca se necesita de usted como el jefe del estado como el presidente de la república de todos no el líder dueño del partido de la liberación dominicana todavía brazo político de su gobierno hoy le reiteramos señor presidente que le dé apoyo a la imparcialidad a que se produzcan un comportamiento de los funcionarios de su gobierno de la autoridad que usted representa para que no se violente absolutamente nada en relación al proceso electoral del 16 de febrero para que el comportamiento político correcto que debe ser el comportamiento natural en el gobierno y en la oposición para garantizar fortalecimiento democrático usted lo va a garantizar no va a permitir que ningún funcionario se involucre en compra de cédulas en compra de votos en compra de voluntad popular de esa manera usted se va a convertir en que no habrá una autoridad que maltrate y avasalle a sus opositores todo por el contrario garante de que esa junta central electoral cuente también con el apoyo del presidente constitucional de la república en favor de todos por otra parte señor presidente mire cuando hablamos aquí en Aeromundo de los 20 años del peledeísmo gobernante con corrupción pública y privada también nos encontramos como ahora en la encuesta Galut que el 70% de los jóvenes de 18 a 24 años quieren que lo gobierne un partido diferente mire presidente así ganamos todos la eternidad política cada cuatro años como lo decimos aquí en Aeromundo para tener un presidente diferente y de un partido diferente es lo que nos da fuerza garantía continuidad democrática y donde vamos a tener muchos presidentes que bueno que usted se oriente se dé cuenta de que ese pueblo que ha sido tan generoso y sigue siendo generoso con usted tratándolo en las encuestas usted le responda garantizando la eternidad política en la República Dominicana es verdad que su deber apoyar a su partido y a su candidato a Gonzalo Castillo se puede apoyar pero también con un comportamiento transparente de una administración que no va a alterar los procesos electorales ni de febrero ni de mayo reflexionemos usted y nosotros señor presidente lo que estamos buscando fortalecimiento democrático lo que estamos buscando que la mayoría del pueblo dominicano no se quede sin ir a votar el 16 de febrero que vayamos todos a votar para fortalecer esta democracia dominicana que la necesitamos fortalecer para que pueda haber contrapeso que no lo ha habido en estos 20 años para que pueda haber fortalecimiento de las instituciones del país todas y así ganamos todos reflexionemos en favor de la patria muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad de escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que sufre hoy desesperanza con esa situación económica es decir con esa locomotora de corrupción pública y privada de 20 años que hoy le dice que no pasarán muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo 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 Aeromundo